mira y como yo soy tu amigo te voy a enseñar a saltar hoy esto es algo que te va a servir en el futuro me entendemos esperate que venga alguien por favor te estoy enseñando a saltar esperate dame todo lo que tienes ahí va a ponerle que no andamos tiempo y se marchó y a su barco le llamó libertad loco y le estaba enseñando a saltar mi grave te salió guay a papá ya te voy yo me voy gringos mamá estoy muy hungry no tienes que hacer algo para comer oh mi amor ¿qué quieres para el almacenamiento? ¿quieres burger? ¿qué quieres mi amor? mamá ¿me dais dinero y no? oh mi amor claro ¿cuánto dinero quieres? mamá ¡me dais dinero y no! latinos buenas mamá ya llegué no y no me decís no me doy cuenta bueno y quiso de comida ay oigan a este mire papito si usted tiene hambre busque que hartarse porque aquí usted no tiene sirvientas coma mierda mira yo estoy aquí para que me sirva no para estar sirviendo porque ya estoy cansada fíjate al fredo Jacinto así que si vos tenés hambre anda búscate lo que sea mira ahí hay un pedacito de queso en la refri ahí hay como tres tortillas que estaban desde ayer pero si tenés hambre papi cuando uno no tiene hambre uno se hartan lo que sea así que no joda puta mami quiere ganas con usted mira a mí no me está levantando la voz pensás que jolo porque ya tenés pelito en la purrunguita me puedes estar gritando a mí dión toca te voy a enderezar los dientes ve y si ya te crees tan machito mire papito agarre pa 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 se va a buscar trabajo porque uno va a estar manteniendo a la gana aquí en esta casa para que sepa verdad ella no era así ella no era así no sé quién la dañó amor ajá te amo mucho en serio mi mamá claro dame el culo no ah si mi mamá dámelo tirame un pedo en la cara deja que te lo chupe ah dame el culo bebecita bebelín y yo puta la policía la policía la policía pucha la policía ay si que pedo hola verduri hola verdura hola verdura niña va a querer pucha mamá hoy nadie quiere esta piel tío guarde nadie ha salido quien viene allá la adoren ya va a decir que le he desviado dígale hoy que no andamos hola catherine que andan decile que no andas fiado cate chita lleva papa que no llevo papa y tomate lleva tomate no tampoco hay y hasta amaritos a cuánto los andan esto mía tequila los traigo encargados bueno vos mica y es que no querés vender verdad es que no te quiero dar fiado trompuda vieja y quien te ha dicho que ha fiado jodas a que no te vengas a regar que aquí no es el mercado para además me diga sus mierdas todas mierdas las dos no le vuelvo a comprar ah pues si no quiere comprar no compres y de todos modos de la tanda pasada que vino me quedo debiendo fiado cabroncita ah pues agarras tus mierdas y te vas y de todos modos no sos la única que pasas acá arranque si es por esto uno queda en la calle hartando ese mierda después arranque vaya botón busca tu char que se molesta a mi bicha catherine mete la balanza niña que no se chupila ojalá no se le venda nada a esta vieja ablona arranque es tan grande el amor que Wendy le tiene a su galán que nos confesó amarlo hasta la muerte yo lo quiero lo quiere yo quiero vivir con él toda la vida hasta que la muerte nos separe el amor es ciego si a una pechuga le haremos un corte en la parte del medio y la abriremos con ayuda de los dedos con ayuda me pondré a practicar para salir todo un profesional después de esta cuarentena alistate que te va a partir la pechuga pero y esa no se parece pero no pero que están buscando bueno hay más de 80 millones de habitantes y que tiene que ver eso estamos buscando alguien que te ame que te ame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!